hay más fotos de los chicos que están disfrutando de este café nacional en aprendo en casa de verdad que nos encanta que nos envíen que participen y que disfruten de todas las actividades que estamos haciendo esta mañana ya nos lavamos las manos yo voy a sacar mi merienda si este caro tardó lavándose las manos un poco más filo filo se comió todo de un solo rapidísimo porque seguro ya sí madrugó o sea se levantó muy temprano y seguro se hace el pinto y huevo y todo y es que ya lo que es hacerse estos colores y ponerse los lazos y todo es decir es que es todo un entrenamiento que hace filo y filo lo que quería era enseñarle la loncherita de ella porque es que filo siempre ha querido ser mary poppins entonces ella se compró una con florcitas azul y todo vea qué linda la de caro llena de pajaritos se parece a los bus que hicimos a los colores y todo exacto este yo también pero yo traía aliste un montón de cosas pero bueno yo traía la locura la cartuchera la merienda se pilló de dientes y caro recordarle a los papás y a los niños que las meriendas saludables no vamos a llevar chocolates galletas jugos llenos de azúcar no vamos a ver nada yo me hice una imparidad ay vea qué delicia y bueno vea ahora me lo como caro se va a comer ahora esto pero lo primero que vamos a hacer es recordar todo lo que aprendimos el día de hoy y para eso caro vamos a ir a nuestra escalera vamos todos a la escalera nos acompañan vamos a la escalera a ver cómo nos fue hoy que aprendimos porque es muy importante que todos los días repasemos lo que aprendimos si lo vas a ver antes de que valoremos lo que aprendimos voy a algunos nombres que nos envían de el buzón dice nombre sugerido el buzón bandido será bandido yo le veo cara bandido a sus ojos buenos días un saludo para mi hija samanta que está entretenida viendo el programa dice aprendo con el buzón ese me gusta mucho pepito el buzón mi hija abigail dice que bambi el buzón el buzón mágico después nos dicen me gustaría que le envíen un saludo a anastasia de cuatro añitos desde atenas muchas gracias saludos anastasia mi hijo gabriel dice que fío buzón o busibuzón le encanta todos chaly el buzón también nos dicen por ahí lupito el buzón otro nombre y también nos dicen me saludan a mi hija isabela aguilar por favor saludos para isabela aguilar entonces bueno y vea que montón de nombres tenemos ya y es el buzón está feliz ok caro vos vas a tomar uno de los dino uno es dino y el otro es saurio para que veas que el nombre es sauro es de saurio y este vino ay ellos también tienen ellos también tienen dinos esto es increíble ay que carga nos encanta pero es un sauro un dinosaurio y es un dinosaurio y un dinosaurio en clases es decir hasta los dinosaurios entraron hoy a clases genial ok vamos a ver dinosaurio que fue lo que aprendimos hoy hoy aprendimos a lavarnos las manos a cuáles son esos protocolos que tenemos que seguir cuando vayamos presencialmente a las clases exactamente todo lo vamos a poner en eso que ya aprendimos muy bien ahora nos vamos a preguntar de qué manera lo aprendimos caro haciéndolo nos pusimos la mascarilla nos lavamos las manos nos aplicamos alcohol en gel estamos practicando el distanciamiento todo muy bien entonces ya lo explicamos de esa forma muy bien para qué crees que nos va a servir lo que aprendimos hoy para mantenernos saludables para poder seguir yendo a la escuela todos juntos y este para cuidar a los que nos rodean exacto sobre todo a nuestros adultos a nuestros adultos mayores nuestros abuelitos que son tan importantes en nuestra vida muy bien y ahora cómo podemos usar lo que aprendimos hoy en nuestra en nuestra casa o en nuestra familia aplicándolo haciendo lo mismo que practicamos hoy en la casa creo que es la mejor manera no importa si no vamos a ir a la escuela exacto sino que nos lavemos las manos constantemente de que estemos conscientes de que si vamos a salir a hacer algún mandado con mamá o papá usemos la mascarilla no nos la quitemos no la toquemos con las manos exactamente muy importante porque a veces nos pica la nariz y nos rascamos y todo no no lo vamos a hacer así que Dino y Saurio lograron sus aprendizajes del día de hoy y también aprendimos un poco cómo vamos a manejarnos en la clase por ejemplo Caro nos decía ella trajo su cartuchera ¿por qué? porque ahora ya no podemos compartir los lápices ni nada podemos compartir experiencias, podemos compartir cosas lindas pero nada que se toque y yo también le decía ahora como se lo comió tan rápido la merienda Silo entonces yo dije le voy a compartir ay no no podemos compartir ya no podemos compartir la merienda entonces también para que lo tomen en cuenta todos los chiquitillos exacto y entonces es importante que nosotros sepamos cómo llevar nuestros protocolos en casa también ¿verdad? que aunque estemos recibiendo clases en casa tenemos que ser muy cuidadosos y vamos a salir y nos dicen que hay muchas más fotos hay más fotos vamos viendo las fotos mientras yo voy leyendo también saludos el busón preguntón otro nombre saludos para Valentina de Tuetal Sur eso es en Alajuela me pueden saludar a mi hija Alani Jiménez Mora saludos Alani buenos días y me pueden mandar saludos a mi hija María Victoria que está muy contenta viendo el programa gracias María Victoria saludos para hasta Grecia desde para abril desde Grecia que busi dice que busi el busón ay que lindo un unicornio Isaac dice el busón de Filomena ay va ganando el busón de Filomena me pueden saludar a Santiago y a Sebastián saludos para ellos dicen que el busón informativo ese busón nos va a hacer aprender mucho claro tenemos muchas opciones vamos a ver vamos a idearnos durante esta semana algo para que ustedes puedan votar todos le pongamos nombre todos juntos a ese busón que nos va a traer todas las semanas buenas noticias exacto y el lunes vamos a estarle poniendo el nombre el nombre oficial a busón así que no se lo pierda y recuerden que busón nos va a traer el reto de la semana el de esta semana es y lo esperamos ya sea por WhatsApp o por Facebook una porra para animar a un amigo ya sea que esté enfermo se sienta mal porque se cayó y se golpeó o porque está pasando alguna situación difícil entonces necesitamos una porra bien linda para que ustedes nos la envíen y nos la hagan llegar a nuestro reto dicen por aquí que el busón estudiantil también nos dice mi nieto Luis Daniel dice el busón sabio podrá ser un un abuelo buzón exactamente puede ser le ponemos bigotes exacto Marta muchas gracias de verdad esperamos que ustedes chicos se hayan sentido tan felices como nosotros de recibirlos en este en esta aula de recibirlos y que compartamos tantos momentos bonitos esta mañana nosotros nos tenemos que despedir nos vemos el otro lunes Marta con el nombre de este señor busón filo muchas gracias también por acompañarnos como todos los lunes nosotros nos despedimos en nombre de mi compañero José Domínguez y Sergio Castro nos despedimos hasta luego y y y y y y y y